Estamos aquí en Darwin, es viernes y está empezándose a llenar porque es que Darwin esta semana ha estado muy 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 vacío, tienen con luces de navidad y estamos que como en abril pero hay como un market, mira por acá, lo ves, lo ves, vamos a conocer este market a ver qué tal, qué tal, nos apuntamos y compramos algo antes de ir a la fiesta, que nos vamos de fiesta esta noche. Gracias. Pues no es que uno diga que mira, se está arrendando, se arrendan, se arrendan, varios locales que se arrendan y el market está bien, está chévere, algo chiquito, pues estamos en un pueblo, una ciudad de 150 mil personas, pues no, un super market, que uno diga el market más gigante del mundo, pero pues está bien, yo pensé que no iba a haber nada ahorita, y si hay cosas, tampoco, pues nada del otro mundo que, que nada, que mejor dicho, que tenaz. Vamos a seguir mostrando las cositas de por acá, seguir caminando, para que tengan idea. Vamos a seguir. ¡Suscríbete! Por favor, miremos a estas chicas acá, allá. ¡Suscríbete! 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 Ok, ok, ok. Before you finish, three things. First, subscribe here. Yeah, so we can see each other soon. Second one, yeah, second one. Ask me any question. If you want, you can come to Australia, to study in Australia, about maybe Darwin, Hobart, Perth, anything, anything that you want. Y el tercero, no se olviden, puedes hacerlo. Todo es posible en la vida. Puedes hacerlo, es solo para ti. Puedes hacerlo, vay y fight por tus sueños. Puedes hacerlo.